¿Qué es la fotografía? Si es cierto que he seleccionado 5 historias para mostraros, no voy a mostrar imágenes sueltas porque me volvería loco, yo no sé manejar estas cosas del zoom y la computadora y esas cosas y entonces mezclaría todo y sería un despelote. Entonces en ese sentido lo que he hecho ha sido preparar 5 vídeos o le he dado a Tichano 5 vídeos para que lance en el que resumen un poco 5 historias en las que yo he estado trabajando en los últimos años. Como me habéis casi obligado, voy a poner aquí a Tichano para verle, como me habéis casi obligado a hablar sobre mí, bueno pues os contaré un poco mi biografía. ¿Cómo empecé yo en esto de la fotografía? Yo nací en España, en Santander, hace ya más años de los que me gustaría y desde siempre he sido un tío muy inquieto y siempre me ha gustado la fotografía. A principios de los 90 cae en mis manos una cámara fotográfica que llega a la familia y lógicamente me apropio totalmente de ella y empiezo a utilizarla y a hacer fotografías y aprender de una forma totalmente udidacta. Porque en aquella época lógicamente el internet no es como ahora que tiene subtutoriales de YouTube para poder aprender y bueno en aquella época había que aprender a puro huevo como digo yo. Poco a poco me voy metiendo más en esto de la fotografía, en esto de hacer fotos, de ir aprendiendo y bueno cuando descubro el laboratorio en blanco y negro quedo totalmente fascinado y realmente empiezo a hacer toda mi producción fotográfica en blanco y negro y a positivar y a revelar yo todos mis trabajos. Pero claro es curioso porque yo lógicamente también tenía otras inquietudes como por ejemplo viajar, me encantaba viajar y entonces de repente pues no, pues me di cuenta de que viajar con película era un rollo. Yo empecé más o menos en el año 94 a hacer mis primeros viajes ya serios, fotográficos, a países del mal llamado Tercer Mundo para intentar contar historias y ver lo que ya acontecía y bueno pues era bastante complicado el salir de casa un mes o dos meses con 100 rollos metidos en una maleta y luego pasarte otros 3 meses o 4 meses en España editando y revelando. De repente aparece el mundo digital en el 2004, es justamente casi cuando yo doy el salto y dejo de vivir en España y me voy a vivir a Centroamérica, a Nicaragua en este caso concreto. Sigo viviendo en Nicaragua aunque bueno es curioso que ahora me habéis pillado justamente recién llegado aquí a España para que tenía que venir a inaugurar unas exposiciones y se presentó un libro y entonces bueno pues me ha coincidido justamente que estaba aquí pero realmente mi base de operaciones es Nicaragua. Yo a principios del año 2000 más o menos 99, digamos que el 99 fue mi primer trabajo en serio por decirlo de alguna forma, cubrir el terremoto de Turquía y ahí totalmente me quedo enamorado y enganchado de lo que es el mundo documental y me quedo enganchado de lo que es el mundo del fotoparismo y de contar historias. Realmente yo cuando salgo de aquí de España y voy a estos países al principio la idea que yo tengo principalmente más que hacer fotos e intentarlas publicar porque era muy complicado y en aquel momento yo no sabía demasiado. Bueno para mí lo más importante era tener mi experiencia vital, mi experiencia personal, conocer de primera mano aquello que ocurría en aquellos lugares. Luego bueno pues por avatares del destino en el año, ya no me acuerdo, no sé si es el 99, 2000, 2001, una cosa así, un amigo mío me llama de Nicaragua, se había ido a Nicaragua, estaba colaborando con un orfanato en Nicaragua, me llama y me dice Antonio, hay una historia interesantísima aquí en Nicaragua en un orfanato donde yo estoy colaborando, ¿por qué no te vienes y lo fotografías? Y bueno pues ni corto ni perezoso cogí mis cámaras, cogí mis bártulos y me fui para Nicaragua y lo que en principio iba a ser una estancia de 15 días para hacer un reportaje sobre los niños huérfanos de aquel orfanato en la capital, bueno pues se tradujo en que dejé prácticamente mi vida, la vida como yo la conocía hasta el momento y me quedé viviendo 6 años y medio en Nicaragua, en el orfanato, viviendo con los niños y teniendo una experiencia vital, brutal. Y para mí realmente esos digamos que son los dos puntos de inflexión más claros en el tema fotográfico mío, por una parte el terremoto de Turquía que empiezo a ver en primera persona el sufrimiento de la gente y lo que acontece en el mundo, que es curioso que por ejemplo tuve anécdotas tan surrealistas como que cuando volvíamos y fui con un compañero cuando volvíamos del epicentro del terremoto en el que nunca nos encontramos a ningún blanco, por decirlo de alguna forma, a ningún periodista europeo cubriendo aquella zona, bueno pues realmente para mí era muy importante, muy importante ver en primera persona todo lo que ocurría. Y luego poco a poco vamos, bueno pues cambiando la vida, cuando estoy viviendo en el orfanato de repente me doy cuenta que bueno pues que creo que se puede hacer algo por intentar ayudar a la gente y empiezo a traer y a pedir a mis amigos, empiezo a pedir a mis familiares y amigos ayuda económica en temas de material escolar, en temas de material deportivo, libros para bibliotecas, ordenadores y demás y poco a poco empezamos a hacer un proyecto de llevar cosas a... Dime Tichiano que te voy a ir con ganas de... Sí, perdón, me estaba esperando el momento para entrar, recuérdate que tenemos un intérprete de seña y estás hablando muy rápido por él Ok, ok Pobrecita, la veo a millón Perdón, perdón Entonces estamos buscando el momento para decirte si puede hablar un poquito más al paso para que ella pueda ir traduciendo Perdón, es un problema habitual en mi caso, hablo demasiado rápido Y cualquier cosa me cortas directamente, me paras y me dices que sigamos, ¿no? De esa forma Entonces, en ese sentido, bueno, pues empezamos a realizar proyectos, proyectos, bueno, de ayuda, intentar ayudar Intentar que la fotografía también sirva para poder, bueno, pues ayudar un poco a la gente con la que... a la gente a la que fotografías, ¿no? Y así nace Oasis, Oasis es una ONG que monté o que fundé hace muchos años con un grupo de amigos y mi familia para llevar ayuda al orfanato Principalmente al orfanato de Nicaragua en el que yo vivía Luego con el tiempo ese proyecto va creciendo, empezamos a hacer proyectos y ayudas médicas, sobre todo siempre en el tema de la educación y de la salud en Nicaragua Luego pasamos a hacer algún proyecto en Argelia y terminamos, o terminamos de comenzar, mejor dicho Haciendo proyectos médicos, que es lo que hacemos actualmente y desde hace 20 años De forma ininterrumpida en África, en el Golfo de Guinea, en Togo, concretamente Incluso se construyó un quirófano, un hospital, una especie de hospital, un quirófano Con unas características del primer mundo para poder operar a personas que no tienen acceso a la sanidad O digamos que a una sanidad más o menos concreta Pues me cuesta muchísimo hablar despacio, ¿eh? Estoy intentándolo Y además estoy mirando a la luz estúpida de la cámara y me pierdo, no sé ni lo que tengo que decir Pero bueno, en ese sentido, cuando me llamaron, cuando me llamasteis para hablar sobre mi trabajo Y versarlo sobre el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Es curioso que cuando yo empecé a hacer fotografías a principios de los 90 O mejor dicho, a principios de los 2000, ya de una forma más seria, dedicándome a lo que es el fotoperiodismo Porque antes del fotoperiodismo, digamos que hacía otro tipo de fotografía Hasta que más o menos en el año 99 cambia mi visión Bueno, pues al principio empiezas a hacer las cosas porque te apetecen Empiezas a hacer las cosas porque te gustan o porque te llama la atención Y luego, pasado mucho tiempo, te das cuenta de que realmente todo esto que he estado haciendo en estos últimos años Bueno, pues, directa o indirecta, más directa que indirectamente Tocan el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Yo os he traído para que veáis fotos, imágenes Lógicamente no las voy a pasar una a una Voy a poneros como os dije en el vídeo para que lo veáis Me parece que es una forma más tranquila y más lógica Y sobre todo también para no tener yo que estar hablando sobre la imagen Entonces os he traído cinco trabajos Normalmente no los presentaría de la forma que los voy a presentar aquí Pero aquí los voy a presentar de esta forma justamente Porque cronológicamente se hicieron en ese orden Vamos a empezar con Snake Kids, con The Cures of Snake Kids La maldición de los niños serpiente Es un trabajo en el que llevo inmerso muchísimos años Casi 20, más de 20, 22 para ser exacto Y es curioso que es un trabajo que nunca ha acabado y que nunca acabará Porque es un trabajo que he hecho y las fotografías están realizadas justamente En el hospital donde nosotros trabajamos desde hace más de 20 años en África Operando a niños con malformaciones Y haciendo cirugías de traumatología y cirugía plástica reconstructiva en niños Digo que es un trabajo que nunca ha acabado Y es curioso porque a lo largo del tiempo Han ido entrando nuevas fotos y saliendo las antiguas Y si vemos cada año o cada dos años, reviso ese vídeo Prácticamente son vídeos completamente diferentes Porque es un trabajo totalmente inconcluso Quiero empezar con este trabajo justamente Porque entre otras muchas cosas la tengo mucho cariño Por la cantidad de tiempo que he pasado en África trabajando y viviendo Porque al final, para mí lo importante de mi trabajo Lo llamo trabajo por llamarlo de alguna forma Porque para mí es como decía Oriola hace un rato La fotografía no es un trabajo La fotografía es una forma de vivir Una forma de entender la vida Y en ese sentido yo no conozco O mejor dicho, no me apetecería vivir de otra forma a la que vivo Hay gente que decide ser rica y ganar mucho dinero Y tener un coche muy grande y una casa muy grande Y otros como yo que decidimos no tener casa ni tener coche Pero tener tiempo y tener ganas de ver cosas Si queréis empezamos viendo el vídeo Tichano, creo que lo tienes tú por ahí Tú eres el que lo lanzas Me dice después si se escucha o no Ok Ok ¡Suscríbete! 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 All I see is bodies roaming the savannah In search of food Shelter And survival But all there is Is stones And more stones Silence a lot of children most in neglect with severe and profound physical or intellectual disabilities lying down on the ground at St. Louis Orion Center in Bambuaka in Togo in Africa their new safety home provides specialized and personalized care to try to improve their lives children with disabilities especially girls are at high risk of physical, emotional and sexual abuse as well as being abandoned by their families there's a perception in their communities that the disabilities are due to a divine punishment the result of the sins committed by their parents enacted the devil or that the child is a sorcerer minors who suffer from a disability are considered supernatural strangers or demons in some areas of the country children with cerebral palsy are known as snakes as they lie on the ground these little ones are drowned in the river in rituals for the serpent to leave and that's what I want to do and that's what I want to do esto porque me estoy haciendo un lío con la pantalla. Me estoy viendo yo ahora mismo, me estoy viendo en la imagen y os pido disculpas de todo corazón porque como siempre en Casa del Herrero Cuchillo de Palo, se ve horrible. Yo había pretendido, de hecho íbamos a grabar este streaming en el estudio de un amigo fotógrafo en Santander con una buena iluminación, con una buena cámara, con un buen equipo para que se viera cómo se tienen que ver las cosas sobre todo teniendo en cuenta que somos fotógrafos y nos dedicamos a la imagen. Pero al final, por las limitaciones famosas del COVID, el toque de queda y que nos tienen encerrados en la casa, no había mucha opción de poder entrar y salir. Así que me vais a perdonar estas saturaciones de luz y estos colores tan extraños que tiene la cara. Bueno, este es el primer vídeo que os quería mostrar. Este es el tipo de fotografía que yo hago. Este es el tipo de fotografía que muestra las realidades de los sitios donde yo vivo. Para que os hagáis una idea, yo prácticamente llevo más de 20 años viajando siempre a los mismos sitios para contar no siempre las mismas historias, lógicamente, pero por ejemplo, el caso concreto del paraíso de la maldición de los niños serpiente si es un sitio al que todos los años desde hace 22 sigo llegando. Y sigo llegando y sigo viviendo y sigo, bueno, pues, sufriendo. Es triste. Esta realidad es, he visto morir a muchos niños, de hecho, muchos de estos niños cuando yo llegué eran prácticamente bebés y algunos de ellos por desgracia ya no están y otros muchos ya son adultos con los que tengo una relación muy cercana y muy personal. Esto es lo que hago. Me gusta contar historias anónimas, me gustan contar historias de sitios anónimos que le ocurren a gente anónima y que normalmente no aparecen en los medios de comunicación. Es una decisión personal. Yo creo que hay muchos fotógrafos haciendo temas actuales y que lo están haciendo muy bien. Yo personalmente me costaría mucho trabajar en un sitio con más fotógrafos o cubrir una historia en la que estemos mucha gente trabajando al mismo tiempo. Como, por ejemplo, los temas tan recurrentes que vemos últimamente en las noticias de refugiados o del coronavirus o, bueno, de repente se pone la guerra X de moda y van muchos fotógrafos a cubrir esa guerra. Yo lo que hago es justamente lo contrario. Yo voy a África y fundamentalmente trabajo en África y en Centroamérica. Bueno, pero digamos que en los últimos años se conoce más mi trabajo africano. Viajo a África con los médicos, vamos a trabajar con la ONG, vamos a intentar ayudar a los niños y luego cuando ya los médicos ya se han ido, yo les ayudo en lo que puedo con temas de traducción, de logística, conozco a la gente, conozco los sitios, sé más o menos cómo moverme en esas situaciones y cuando los médicos terminan su trabajo y los dejo en el aeropuerto muy seguros, pues yo me quedo por mi cuenta y me dedico a viajar por el país buscando historias o terminando historias que ya he empezado. Para mí es una forma de entender la vida, es un trabajo muy apasionante y a mí lo que realmente me gusta es vivir esas experiencias. Esta es una de ellas, esta es la que os quería contar sobre el paraíso de los corazones olvidados, esta tendría que ver directamente con el objetivo de desarrollo sostenible número 3 que habla sobre la salud. Yo sí es cierto, como decía Yaisa, que me he dedicado mucho tiempo a realizar trabajos sobre salud fundamentalmente porque trabajo con médicos y trabajamos con la ONG en África. Luego, a partir de ahí, he hecho otros muchos trabajos en otros muchos sitios, por ejemplo, ahora os voy a enseñar un segundo vídeo que no está hecho en Togo, este primer trabajo está hecho en Togo, el segundo está hecho en Burkina Faso y hablaría directamente sobre el objetivo 1 y el objetivo 8 del desarrollo sostenible. Estaríamos hablando de temas de pobreza y de temas de trabajo, en este caso, trabajo infantil, en este caso, la problemática de los niños que trabajan en las minas de oro artesanal de Burkina Faso. Hay que tener en cuenta que Burkina Faso es un país subsahariano, un país pobre, pero un país pobre en cuanto a las encuestas o en cuanto a las estadísticas, porque realmente el subsuelo es un subsuelo muy rico, tiene gran cantidad de oro. Pasa no directamente igual al Congo y otros países que son infinitamente ricos en cuanto a materias primas e infinitamente pobres en cuanto a los gobernantes que los dirigen y que los tienen hechos polvo. En ese sentido, esta segunda historia que os voy a enseñar habla un poco sobre la problemática que tienen los niños, se titula Childhood Lost, Infancia Olvidada o Infancia Perdida y habla o intenta contar y transmitiros las sensaciones dramáticas y la vida dramática totalmente anónima en medio de la nada que ocurre a los niños que trabajan sacando oro de una forma artesanal. Hay que tener en cuenta que estos niños o estas minas de oro están en medio de la nada, son sitios en los que no hay luz, no hay agua, no hay acceso de absolutamente nada y yo cuando conseguí los permisos para poder hacerlo, es curioso que el otro día me preguntaba alguien en otra charla, me preguntaba que qué era lo más difícil a la hora de hacer este tipo de trabajos y yo siempre le cuento lo mismo, por lo menos en mi caso, que no hay nadie que me respalde. Lo difícil es conseguir llegar, que te dejen hacer fotos en ciertos sitios. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en esta historia de Childhood Lost, de las minas de oro, estuve más de un año y medio intentando negociar o negociando directamente, no directamente yo, sino mis contactos en África, intentando negociar con el rey de la zona para que me diera acceso a poder entrar. lógicamente, para llegar a ese rey hay que ir hablando con un amigo de un amigo de un amigo de un amigo y poco a poco vas haciendo contactos y conociendo gente sobre el terreno. Como siempre se supone que además de hacer fotografías y además de conocer estas realidades, lo que me apetece es intentar rechar una mano, me habían hablado de que en Mancarga, Mancarga es el hogar, la mina, una de las minas en las que yo trabajé, unos italianos, hablo por el que está Tichiano, lo digo, unos italianos construyeron un hospital pero con la mala suerte y esto ocurre muchas veces en África sobre todo, bueno, y en otras partes, pero lo he visto muy seguido en África, en el que se presenta un proyecto a la Unión Europea, se construye un hospital pero claro, luego se acaba el dinero y nunca dotan el hospital ni de camas, ni de medicamentos, ni de lo más importante, ni de médicos. Entonces, el rey de aquella zona me dijo que tenía un hospital que por qué no me acercaba a verlo y veíamos qué podíamos hacer. Lógicamente, yo me acerqué durante cinco años seguidos, estuve yendo varias veces para hacer el reportaje y para ver qué podíamos hacer con el dispensario. Bueno, pues al final, además del reportaje que es lo que me queda a mí con lo que yo luego intento mostrar la realidad, lo más importante para mí en este momento es que conseguimos limpiar el pequeño hospital, conseguimos un médico y una enfermera que viniera y conseguimos por primera vez algo que me pareció surrealista, pero que, bueno, ese surrealismo en África siempre pasa lo mismo, siempre es así. Conseguimos que los políticos de la zona llegaran al hospital y llegaran a esa zona para colgarse la medalla de que el hospital estaba funcionando y que el hospital tenía medicamentos y tenía unos médicos blancos. Yo no soy médico, pero fui con un compañero que sí era médico y, bueno, montamos una pequeña consulta oftalmológica y, bueno, llevamos medicamentos y conseguimos ayudar un poco a aquellas gentes que no tenían ninguna ayuda. Para mí, realmente, a la postre eso es casi lo más importante, ¿no? Realmente, contar, transmitir las historias anónimas para que la gente las conozca y luego intentar que esa gente que conoce esas historias se involucre de una forma directa o indirecta para intentar ayudar. E intentar ayudar no solamente yendo a África, no hace falta cogerse el avión y cogerse un todoterreno como hace Oriol también y meterse en medio del desierto, sino intentar ayudar a los más cercanos, a los que están más cerca, preocuparse. Muchas gracias, vemos en los telediarios y en las noticias, vemos informaciones sobre grandes problemas internacionales y nos preocupan muchísimo y luego salimos a la calle y no nos damos cuenta de los problemas que acontecen cercanos a nosotros. Pero bueno, ya empiezo a divagar, me meto en política y no debo meterme en política y a Tichano le veo que se pone nervioso, así que vamos a lanzar el segundo trabajo y luego os comento alguna cosilla más. Tichano le veo Tichano le veo, Bodies moving in and out from the depths, day and night, no rest, endless. The sound of improvised mortar fills the air. Tons of red dirt coming out relentlessly from the bowels of the earth. Sanam, gold in Moray language from the Masi tribe of Burkina Faso. All for a handful of gold dust with which to feed the family. From hundreds of feet deep, playing with death, working into the abyss without fresh air, without eating. Almost without drinking, full of drugs that give endless power. Underworld, only hitting the wall of the hole, constant hammering, in search of precious gold, sweat, hunger, perennial cough, disease, absence, pain, death. Sanam, gold, somewhere beyond the harsh and inhospitable plains full of rocks, a great light at the end of the tunnel. Sanam. Sanam. What happened June processing. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esa sería la segunda historia que os quería enseñar. Si os fijáis, bueno, pues lógicamente son diferentes pero más o menos tratan de los mismos temas. El primer tema era la maldición de los niños serpientes, una problemática del tema de la salud y sobre los niños discapacitados en África. Y la problemática que tienen ellos porque creen que esa discapacidad es fruto de alguna maldición o porque piensan que son hechiceros y los intentan matar ahogándolos en el río para que la serpiente se vaya. Y en este caso, Childhood Loss habla un poco, bueno, pues de la vida y la muerte de los pequeños en las minas de oro artesanales de Burkina Faso. Son dos trabajos que me han llevado bastante tiempo, sobre todo por lo que yo os comentaba antes, ¿no? De la dificultad de poder entrar a los sitios y de poder fotografiar esas realidades. Hay que tener en cuenta que normalmente en los sitios en los que yo voy a fotografiar, no tanto estas historias que estáis viendo sobre infancia, realmente Tichano, Jaisa y yo pactamos hablar sobre todo de problemáticas de la infancia en África. Además de eso hago otro tipo de trabajos y esos trabajos normalmente son de denuncia o para dar a conocer una realidad oculta y que normalmente a los políticos y a los responsables de ciertos, de esos países, no les interesa que se conozcan, ¿no? Entonces, en ese sentido, las complicaciones para poder hacer la historia son bastante fuertes y lo que hago yo, lo que me gusta, yo soy freelance, siempre he sido, no siempre, bueno, pero siempre he defendido ser freelance por la libertad que me da el ser fotógrafo independiente. Yo puedo decidir dónde voy, cuándo voy, cuánto tiempo voy y qué es la historia, cuál es la historia que quiero contar y cómo la quiero contar. Para mí eso es fundamental. En este caso, las minas de oro me atrapó totalmente porque cuando yo llegué y me encontré aquella realidad tan brutal, realmente me impactó. Sí es cierto que prácticamente todas las historias que he hecho en mi vida me han impactado de una u otra forma, pero la primera vez que yo sentí que una historia pudo conmigo físicamente fue justamente esta. Porque estábamos en un sitio perdidos en mitad de la nada, con una temperatura brutal, hacía un calor horrible, durmiendo en el coche porque no teníamos, no hay hoteles, no hay luz, no hay agua, no hay prácticamente nada, y el estar todo el día trabajando, todo el día buscando fotos, metiéndonos dentro del hoyo para hacer fotos y siguiendo a esta gente, lógicamente a uno se le olvida dónde está y a veces, bueno, pues al no beber agua y al no comer, pues te traen unos pájaras y que es redondo. De hecho, el fixer, mi compañero, Cabor, un amigo de allá, digamos que estaba muy preocupado por mí muchas veces por la dureza de la situación en la que vivíamos, o en la que estaban viviendo, haciendo esa historia. Se me hace extrañísimo hablarme aquí mirándome a la pantalla, joder, sigo, estoy súper nervioso, yo soy un tío eléctrico que hablo mucho, muy rápido. Podemos hacerte preguntas si tú quieres, porque yo me imagino que ya hay cosas que preguntarte. Ah, perfecto, perfecto, porque ya te digo que es que me pareces, me siento como estúpido mirando aquí a la lucecita. Pero igual, ¿no te sale la cara de los demás participantes? Sí, te tengo la tuya ahora puesta, pero es que cuando te miro a ti, se me cruzan los ojos porque la cámara la tengo más baja. He hecho aquí un miniset, he puesto unas lámparas, he puesto unas cosas, le he pedido a mi hermano una cámara web para poder filmar esto, pero la verdad que es que yo normalmente, digamos que sí tengo mucha experiencia en hablar en público, porque he sido profesor de fotografía durante muchísimos años en diferentes universidades y he dado muchas charlas, pero claro, lógicamente, de forma presencial y en función de cómo veo el auditorio y veo las caras, lo derivo por una parte o lo derivo por la otra. Ahora no sé por dónde derivarlo. Pero si le das a la vista en Galería, Galer Review, te va a aparecer arriba. Ahí veo unos cuantos. Vayan escribiendo en el chat la pregunta que quieran hacer a la Antonia, así de vez en cuando lo paramos. Bueno, tengo algunas de una misma persona, son como cuatro preguntas en una. Se aburra. No, son varias preguntas. Dice, la primera de ellas, bueno, antes de eso tengo algunos comentarios hablando de tu fotografía y de tus videos, pero la primera pregunta dice, ¿en qué te basas en formar la historia en la fotografía documental? ¿Cómo? ¿En qué me baso? No entiendo bien la pregunta. No sé, realmente que no la entiendo yo bien tampoco. Le voy a preguntar que me la clarifique por acá, te hago la segunda pregunta. ¿Qué elementos de la composición fotográfica crees que motivarían al observador en tu trabajo? Pues no lo sé. Yo realmente hago la fotografía que me gusta hacer. Y es curioso, hace tiempo hablaba con un amigo e intentamos llegar a conclusiones filosóficas, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué nos gusta un tipo de fotografía y por qué no. Y yo en los últimos años, es cierto que me he preguntado a mí mismo muchas veces, en esos viajes tan largos que hago solo, pues no tienes muchas horas para poder pensar. Y he pensado en por qué hago lo que hago. Y algo más divertido. Ha habido veces que he intentado hacer algo diferente y no lo he conseguido. No lo he conseguido porque tengo tan arraigada mi concepción fotográfica, mi visión fotográfica y mi forma de entender mi fotografía, que realmente me cuesta mucho salirme de lo que hago. De hecho, hace unos años, en una exposición, vino un amigo fotógrafo que hacía 15 o 20 años que no veía y me dijo algo que yo no sé si, yo lo agarré como piropo, no sé si lo dijo como piropo o como crítica. Pero me dijo algo así como, llevas 20 años fuera y sigues haciendo exactamente lo mismo. Y creo que es verdad. Y creo que no he cambiado y que mi fotografía no ha cambiado mucho. Mis imágenes son, si os fijáis, cuando trabajo en color, son imágenes muy coloridas, suelen ser fotografías cálidas, con mucho contraste, más o menos oscuras, digamos que todas son más o menos iguales, y en blanco y negro es prácticamente lo mismo, lo que pasa que sin color. Negros profundos, contrastes altos. Es mi forma de entender la fotografía, no sé hacerlo de otra forma. Y si es cierto que me gusta muchísimo la fotografía, que leo mucho, investigo mucho y veo los trabajos que está haciendo todo el mundo, y bueno, pues digamos que yo tengo mi línea por ahí y por ahí la mantengo. Bien. Respecto a la primera pregunta, era más o menos en qué te enfocas. Aspectos sociales, crisis, migraciones, guerras... Yo normalmente... A ver, es curioso. Hay veces que lo que haces es, en internet, navegando por internet, te empiezas a descubrir historias y luego empiezas a buscar información y amplías la información con contactos en la zona. Otras muchas veces las historias que yo he hecho han sido historias que me he ido encontrando sobre la marcha. Por ejemplo, como os comentaba, al llevar tantos años trabajando en África y conocer tanto el mismo sitio y a mucha gente, bueno, pues en una noche tomando unas cervezas con alguien, pues te surge, por ejemplo, el tema de las minas de oro, surgió en una conversación, una noche tomando unas cervezas. Alguien en la mesa habló de eso y yo de repente abrí la oreja muy rápidamente y dije, ¿qué es eso? ¿Qué ocurre? Empecé a investigar y luego de ahí conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien y te abren las puertas. Hay otras veces, por ejemplo, es curioso. Ahora, por ejemplo, la siguiente historia que vais a ver, que se titula Dangerous Minds, Teach the Koran or Die, Aulas Peligrosas, Enseñar el Koran o Morir. Esta es una historia que hice sobre la marcha, que no tenía prácticamente ninguna información, de hecho no había prácticamente información en internet sobre la problemática que vais a ver ahora. Y yo iba a África, había estado con el equipo médico trabajando, a la vuelta en Burkina Faso, les dejé en Guagadougou en el avión para que volvieran para España, y yo me iba a quedar a terminar una historia que había empezado el año anterior que se titula Colguego. Colguego es las autodefensas armadas tradicionales que suplen a la policía y al ejército en Burkina Faso porque, bueno, digamos que la problemática es bastante compleja. El ejército y la policía, ahora que no me escuchan, digamos que no se ocupan muchas veces de lo que se deberían de ocupar y se ocupan de otros negocios más truculentos. Entonces la gente se ha asociado, han creado una especie de policía tradicional que van vestidos tradicionalmente y llevan armas tradicionales. Porque está prohibido llevar armas de guerra moderna, entonces llevan machetes, llevan cadenas, llevan cuchillos y llevan unas escopetas casi como del siglo XIX con la que patrullan y con la que detienen a los asaltantes, a los ladrones. De hecho, se creó fundamentalmente para luchar contra los robos. Y justamente el día que yo llegaba a Guagadougou para hacer esa historia, bueno, pues ese día tuve la mala suerte de que los islamistas habían atacado en un poblado del norte a la comunidad que vivía allí y habían matado al jefe de los Colhuegó. Y los Colhuegó esa misma noche como represalia se enteraron, investigaron y se enteraron que una tribu llamada Pel había alojado a los terroristas que venían de Mali y entonces, bueno, pues no se les ocurrió otra brillante idea que subir y matar a toda la tribu. Mataron 45 personas, a Pels, de esa tribu, ese día y justamente el gobierno, lógicamente, sacó una orden diciendo que los Colhuegó se tenían que quedar en sus casas, que no podían salir a patrullar y que no podían hacer nada hasta que se esclareciera el tema. Claro, yo me planto en Guagadougou, tenía 15 días por delante y la historia que yo iba a terminar, que ya había estado el año anterior haciéndolo y era una historia muy interesante y que tenía prácticamente terminada, bueno, pues me doy cuenta de que no tengo nada que hacer. Bueno, pues estando allí sobre la marcha con los propios Colhuegó empiezas a escuchar ciertas cosas y de repente surge esta historia que os voy a contar y es sobre justamente la consecuencia, una de las consecuencias de las que no habla la televisión sobre el islamismo, sobre los ataques yihadistas en esta parte de África. Hay que tener en cuenta que ISIS y Al-Qaeda y el Daesh, llamémoslo como lo llamemos, están muy de moda y salen mucho en la televisión, pero solo localizados en ciertas partes concretas. Por ejemplo, en temas de la guerra de Siria y demás. muy pocas veces se habla de los ataques y de los muertos y de la problemática que ocasiona en el África subsahariana. Y a mí esa es la parte que realmente me interesaba más. A mí no me interesaba tanto el tema terrorismo puro y duro, imágenes de terroristas con AK-47. A mí me interesaban más las consecuencias. Investigando y hablando con la gente, bueno, pues me di cuenta de que la gran problemática en África en aquel momento era que los yihadistas habían decidido que uno de sus nuevos objetivos o el objetivo principal en aquel momento para ellos eran las escuelas, los profesores y los niños. La escuela, la educación en general, la educación en francés. Ellos lo que querían era tener una educación únicamente de su tendencia y todo lo que no es de su tendencia no les interesaba. Entonces, lo que hacían era atacar escuelas, matar a los profesores, matar a los niños y hacer ataques en toda la zona norte. Empezó siendo la zona norte con la frontera entre Mali y Níger y luego se ha ido extendiendo por todo el país. De hecho, prácticamente todo el país tiene ataques en Bobo de Ilaso, que está en el oeste, en el sur, en la frontera. Ha habido gran cantidad de ataques y lo más gracioso y lo más curioso es que nunca salen en las noticias. Bueno, pues a mí me pareció una historia muy interesante y es la que quiero que veáis. Como los niños, como las familias, pero sobre todo los niños, tienen esa resiliencia, tienen esas ganas de aprender y han dicho, ok, los terroristas vienen y nos quieren matar y quieren que no estudiemos y que no aprendamos, pero nosotros vamos a luchar contra esos terroristas con el arma más poderosa de todas que es con nuestra inteligencia. Y están estudiando en sus casas y se asocian y quedan las familias, los niños, para intentar aprender e intentar no perder esa forma de progresar contra la barbarie de los terroristas. Así que si queréis lo podemos ver, Tichano, se llama Dangerous Minds, ahí lo tienes y luego si queréis seguimos hablando y así. Perfecto. Quiero decir, delante delante ¡Gracias! 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 Una tercera historia, voy a poner la cara de alguien para ver y que no me despiste, voy a poner a Tiziano, esa sería la tercera historia que os quería mostrar y para mí realmente estos son los protagonistas, estos son los héroes, niños que no tienen prácticamente nada, el 99% de ellos en sus casas no tienen luz, no tienen agua, incluso van descalzos al colegio, no tienen forma de estudiar, con una educación de calidad y de repente se esfuerzan todo lo posible contra una situación muy complicada en cuanto a terrorismo, en cuanto a familia, en cuanto país, en cuanto a todo y es curioso que muchas veces luego cuando vuelvo a casa o bien a Nicaragua o bien a España, incluso en Nicaragua que también hay problemáticas complicadas, cuando yo doy clases en la universidad todos los chavales prácticamente están con ganas de ver cómo se pueden escapar de la clase o cómo se pueden escapar de estudiar y estos niños hacen todo lo contrario, me parecen historias muy interesantes que a mí me tocan directamente el corazón y a mí lo que realmente me apasiona de estas historias es justamente vivir con esos niños y pasar, pues en este caso esta historia fueron 15 días viviendo con ellos en aquel lugar, pasando muchísimas horas con ellos y viendo cómo se intentan desarrollar y cómo intentan conseguir un esfuerzo, con su esfuerzo un futuro mejor. Si os fijáis, en este caso esta historia tiene que ver con el ODS número 4 que sería la educación y es lo que os decía antes, yo en el 2015 cuando las Naciones Unidas presentan los ODS o el programa del desarrollo sostenible, yo me doy cuenta o me he dado cuenta después, pero es cierto que yo llevo muchísimos años trabajando todas estas problemáticas de las que tratan los ODS. De ahí, o esa historia la hice en 15 días, no la he vuelto a poder hacer porque justamente al año siguiente cuando volvía para terminar esta historia, es lo que pasa siempre en África y en este tipo de trabajos. Tú haces planes y de repente esos planes se van al traste. Los ataques islamistas se hacen mucho más fuertes, hay muchos más asesinatos, hay muchos más muertos, hay mucho más despelote, por decirlo de alguna forma, y entonces el gobierno prohíbe moverse a la población, por ejemplo toda la zona norte del país queda totalmente cerrada y bloqueada y los militares que muchas veces o la mayoría del tiempo no hacen nada, bueno pues se dedican a cortar las carreteras para no dejarte mover. Y entonces me fue prácticamente imposible seguir con esta historia porque sí es cierto que aunque tenga una historia ya hecha y me gusten las imágenes, normalmente siempre vuelvo una o dos veces porque bueno, pues con el tiempo y con pasar largas temporadas en estos sitios, bueno pues creo que las historias mejoran un poco más. Es curioso que en este caso esa historia está hecha en un lapso de tiempo muy concreto y muy pequeño justamente por esas limitaciones que teníamos. De ahí pasamos a la cuarta historia, sobre todo las voy a lanzar un poco rápidas y no estoy hablando mucho sobre ellas porque creo que las historias en sí mismas se cuentan, si leéis el texto y demás, se cuentan bastante bien. Ahora vamos a ver una cuarta historia que se titula Los hijos de la marea creciente, esta hablaría un poco del clima, hablando de lo de ese número 13 y habla de o cuenta la problemática brutal sobre la erosión costera en África. Hay que tener en cuenta que en África, la costa africana está desapareciendo, la costa africana está desapareciendo justamente por la erosión costera, las olas llegan y están arrastrando totalmente toda la costa y hay unos 8.000 kilómetros de costa, 14 países involucrados, que tienen esta problemática muy fuerte. Togo es uno de ellos y en el caso de Togo, bueno, pues que es uno de los países más pobres e incluso hace unos años le dieron el título del país más infeliz de la tierra, en la que la gente era más infeliz. Bueno, pues además de la enfermedad, además de la pobreza, además del olvido, además de los políticos desastrosos que tienen, de la corrupción y demás, encima tienen las olas que se les llevan las casas. Es curioso, por ejemplo, que la línea de la costa ha retrocedido ya 300 metros, que las olas se han ido comiendo poco a poco, con historias tan surrealistas como que, por ejemplo, los cadáveres de los cementerios a veces salen flotando porque las olas han arrastrado los cementerios. O casos concretos, como un niño que conocí, que estaba viviendo todavía en su casa totalmente derruida y era la tercera casa que construían porque la costa ya se llevó la primera, construyeron la segunda, se llevó la segunda y ahora se va a llevar la tercera. Y esa gente realmente no sabe dónde meterse ni sabe qué hacer con su vida porque, lógicamente, el comprar un terreno o una tierra es muy complicado. Entonces, vamos a verlo si queréis, que se habla un poco del cambio climático. Esta es una de mis últimas historias. De hecho, las dos últimas que vais a ver están hechas en el año 2019, a finales, diciembre de 2019 y enero de 2020. Son dos de las últimas historias que he hecho. Sí he hecho una historia posterior en 2020 sobre la guerra en Ucrania, pero que esa, bueno, no tiene nada que ver con la... Ahí hablo de los ancianos, ahí no hablo de los niños, por lo tanto, no la voy a enseñar aquí. Entonces, vamos a ver las dos últimas historias, los hijos de la marea creciente sobre el cambio climático y luego os enseñaré la última, que es más o menos algo como que cierra un pequeño ciclo. Así que, Tichano, si quieres, lánzala. Tichano, si quieres, lánzala. Tichano, si puedes, lánzala. Tichano, si quieres, lánzala. Tichano, si quieres, lánzala. Gracias por ver el video 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 ¿Y también Gracias por ver el video No, no, no... ¿Tienes una pregunta? Gracias por ver el video 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 Tenía que poner yo los parámetros de la cámara, como decía Oriol, vengo del mundo clásico, del mundo analógico en el que tienes que tener bastantes conocimientos fotográficos para saber lo que te traes entre manos, pero desde hace ya unos cuantos años no utilizo flash, no utilizo ningún artificio, mi equipo fotográfico es muy pequeño, llevo una cámara con un lente fijo muy pequeño, no llevo zooms, no llevo teleobjetivos, no llevo parapetos, no llevo bolsa, no llevo nada. Y lo que hago es intentar fotografiar de la forma más honesta y más humildemente posible aquello que me sorprende, aquello que me apetece, que me interesa. Y en este sentido te puedo decir que procuro no tocar la realidad. De hecho, muchas veces cuando hago ciertos tipos de historias, los primeros días, incluso los primeros años, prácticamente no hago fotos porque lo que hago es esperar a que la gente se acostumbre a mí. Por ejemplo, una historia que hice de brujas en Burkina Faso, en un poblado en el que están viviendo todas las brujas, entre comillas, mujeres que las expulsan de sus aldeas y las van a matar porque dicen que son brujas y viven en un sitio encerradas y yo no he visto nunca ningún trabajo porque es muy difícil entrar, conseguir los permisos para entrar. Bueno, yo entré tres años seguidos y el primer año sin cámara, entré como médico con medicamentos, con un proyecto para ayudar a las brujas y poco a poco conseguí que se fueran haciendo a mí para poder fotografiar. Entonces, en ese sentido, incluso te doy más datos porque es una pregunta que muchas veces sale. En postproducción yo no hago nada tampoco, no trabajo capas ni trabajo cosas raras. Yo lo que sí hago en mis imágenes es, las trabajo mucho en la cámara. Trabajo todo en manual, el white balance en manual para que todas siempre tengan más o menos ese tono cálido que me gusta. Y luego en postproducción, yo de hecho en los talleres lo enseño, yo no tardo, una fotografía mía que tarde más de un minuto en editar es una pérdida de tiempo. Entonces, mis fotos normalmente me llevan 30 segundos, editarlas y es, las meto, las abro, equilibro algunas luces, bajo las altas luces que están muy pasadas, levanto las sombras que están muy pasadas también y le meto contraste. Me gustan las fotos contrastadas. Para mí el mundo, mi mundo, porque siempre he dicho, para mí, yo soy un defensor de la subjetividad de la fotografía. El pretender que la fotografía sea objetiva es, desde mi punto de vista, muy pretencioso. Yo intento transmitir lo que yo veo, lo que yo vivo y cómo yo lo veo. Y yo lo veo así, rabioso, contrastado, saturado, alegre. No sé si te ha respondido, Tichano, pero... No, sí, claro que sí, porque tú cuentas una historia bellísima, bueno, enseñas la realidad y todo, pero también tu fotografía es espectacular, ¿verdad? Lo que sí, y esto ya es un planteamiento que me he hecho hace poco y es curioso. Estaba, más que estoy, muy obsesionado con las imágenes y con la composición. Al venir del mundo clásico y al haber visto tanta historia del arte, tanta pintura y tanta fotografía, estaba muy psicoseado por esas composiciones tan brutalmente bellas. Y me di cuenta hace unos años que estaba perdiendo parte de fuerza en mi narración porque estaba tan obsesionado con buscar la belleza y la composición en las imágenes que muchas veces me quedaba cojo en narración en otras partes de la historia. Y estoy intentando, pero me cuesta porque sigo luchando, es como el yin y el yang. Tengo el angelito bueno aquí que me dice, hazlo bonito, y tengo el angelito malo aquí que me dice, hazlo narrativo, ¿no? Entonces sí es curioso que a veces me cuesta, y cuando edito, por eso tengo un editor también que me ayuda con eso, cuando edito los trabajos siempre busco que las imágenes por sí mismas individualmente funcionen. Y eso a veces es contraproducente. Es curioso que en los talleres, cuando enseño a mis alumnos, soy muy bueno editando su trabajo, y lo tengo todo muy claro, pero sin embargo cuando edito mi trabajo, digamos que a veces peco de que busco esas imágenes bellas, bonitas, bien compuestas, bien resueltas, en las que todo parece que todo está en su sitio, ¿no? Pero es realmente, bueno, es lo que busco. Tienes un equilibrio increíble entre narrar, componer, iluminar. Bueno, luego hay miles de fotos malas que son las que no enseño, lógicamente. Eso es normal, lo sabes. Ya, Issa, tenemos otras preguntas. Sí, tenemos varias. La última, increíblemente todas las que te había hecho fue una sola persona, y la última de ese grupo era si piensas hacer algún trabajo dentro de España sobre problemas o conflictos sociales. Pues por suerte o por desgracia, yo hace muchísimos años decidí no vivir en España. Llevo viviendo fuera de España más de 20 años y cuando vengo a España lo que hago es venir de vacaciones, venir a ver a la familia, venir a ver a los amigos. Este año sí que quiero hacer algo en España porque, lógicamente, se me han caído todos los proyectos que tenía, todos los viajes. De hecho, ahora tenía que estar en África trabajando con la ONG y se nos cayó los viajes de África. Nos tienen confinados, no nos podemos mover. Y sí estoy pensando en hacer algo aquí en España porque las problemáticas son exactamente las mismas. Llámalo de una forma, llámalo de otra. Los problemas son brutales. Pero volviendo un poco a colación de lo que hablé al principio, a mí realmente me interesan aquellos problemas en los que nadie ha parado. Aquí tenemos grandes problemáticas, pero hay grandes compañeros que están haciendo grandes trabajos sobre ello. Y considero que mi visión no va a aportar nada nuevo, no va a mejorar nada esa situación. Entonces, digamos que me apetece mucho más, fruto de que me gusta mucho viajar y conocer realidades diferentes, me apetece en principio mucho más o estoy trabajando en problemáticas en otros países. Pero si alguien me... Yo aquí ya no tengo los contactos. Tanto tiempo fuera de España ya prácticamente no sé a quién llamar para las cosas. Pero sí, estoy encantado. Por ejemplo, otro día hablé con un amigo y le dije que si tenía alguna historia, que si sabía de alguna historia interesante para hacer en España y tenía los contactos, que estaría encantado de hacerla porque me apetecería mucho. Pero claro, lógicamente yo ahora ya estoy muy perdido en estas latitudes. Bueno. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo financias tu trabajo y cómo logras gestionar los recursos para ayudar a las comunidades? Pues mi trabajo desde siempre ha sido autofinanciado. Ha sido siempre de mi bolsillo. Yo me gasto la pasta. La ventaja que tienes es... Y eso va a sonar como que parece que soy millonario y que mis padres tienen mucho dinero y me voy de viaje gratis, ¿no? No, realmente mis historias me las financio yo. Y luego lo que sí intento es sacarle cierto rendimiento de alguna forma, recuperar ese dinero para futuros proyectos. Ya bien sea publicándolo en prensa, bien escrita o bien en internet. Sí es cierto que la prensa está en declive y cada vez pagan menos y hay menos sitios en los que te puedan pagar. Pero luego hay otras alternativas. Yo, por ejemplo, yo he sido un mercenario. Como digo yo, siempre en plan risa a una prostituta de la fotografía y hago lo que me pidan, ¿no? Durante mucho tiempo en Nicaragua estuve haciendo contradicciones de la vida. Estuve haciendo fotografías de hoteles de cinco estrellas y de comida, de restaurantes de lujo. Y que me pagaban muy bien y con ese dinero luego guardaba todo ese dinero y me iba tres, cuatro meses de viaje. Por suerte, en los últimos años, ya desde hace ocho años más o menos, me va bien, me va muy bien. Toco madera. Y ya no tengo tanta necesidad de eso, ¿no? Antes me financiaba también con cursos, daba muchos talleres, muchos cursos en la universidad y con eso me financiaba. Ahora sí es cierto que con el tema de los premios, las becas y ese tipo de historias, bueno, pues si realmente sabes cómo hacer y cómo mover y cómo montarte la película, se puede uno financiar los proyectos. Y el tema de las ayudas, pues lógicamente con la ONG que montamos, con unos amigos, bueno, pues al principio no nos conocía nadie. Y poco a poco amigos, compañeros, incluso instituciones, gobiernos locales, ayuntamientos locales nos dan dinero para el proyecto porque es un proyecto que ha sido constante y con muy buenos resultados los últimos 23 años. Entonces somos una pequeña ONG, muy pequeña, somos ocho personas, siete médicos y yo. Los recursos no son tantos, no necesitamos tanto dinero para hacer un proyecto y bueno, pues con eso poco a poco nos vamos ayudando. Y luego tengo amistades que me dicen, oye, me han regalado unas sillas de ruedas y no sé qué hacer con ellas. O alguien el otro día me dijo, oye, tengo unos medicamentos y me trajo una caja gigante llena de medicamentos porque no sabía qué hacer con ello. Y como saben que yo sí sé qué hacer con ello, pues me lo dan y yo luego intento ver cómo lo distribuimos o a quién le puede venir bien o podemos ayudar. Bien, tengo otra que dice, la fotografía documental es solo visualmente o debe llevar una crónica escrita. Me refiero a la hora de publicar. Si lleva texto, ya sería un reportaje fotográfico. Sí, y es más o menos lo que te decía antes. Una imagen vale más que mil palabras, pero cuando lo publicas en una revista y además de las imágenes, si son buenas, si encima le añades un texto explicativo o por lo menos introductorio. A mí no me gusta tanto. En eso sí he cambiado un poco. Yo antes escribía reportajes mucho más amplios porque lógicamente venía del mundo anterior a la aparición de YouTube y estas cosas en el que la gente leía y leía con tiempo, leía con ganas. Hoy en día el mundo ha cambiado y eso lo cuento también en las clases y tienes que ser muy inmediato y contar las cosas de una forma muy directa y muy rápida porque nadie tiene 12 minutos del día para perder en leer una historia tuya a no ser que le interese mucho. Entonces, en ese sentido, lo que yo hago ahora es escribir textos mucho más cortos. Nunca le pongo pie de foto a las imágenes y lo que hago es como en el vídeo, una pequeña introducción que son pinceladas para aterrizar en la historia y luego que las fotografías intenten contar la historia de una forma más o menos lógica, por lo menos como yo lo entiendo, como yo lo vivía. Bueno, y finalmente preguntan si en algún momento has tenido depresión al ver el estado de estos niños. Yo no. Y yo no porque, y esto lo cuento muchas veces, yo tengo la gran suerte de tener un billete de vuelta y cuando estoy totalmente saturado o cuando hay una historia que me impacta demasiado, tengo la gran suerte de que me voy a acabar yendo del sitio. Sí es bien cierto que las realidades que a veces fotografiamos son muy complicadas, pero también es cierto que la cámara fotográfica es una barrera bastante interesante. Yo soy fotógrafo, yo no soy médico, ni soy Santa Teresa de Calcuta, entonces yo lo único que sé hacer y que puedo hacer por intentar mejorar su situación es fotos. Entonces lo que hago es hacer fotos. También es cierto que muchas veces cuando cuelgas la cámara al llegar al campamento o al llegar a tu casa o bien tienes pesadillas o bien sueñas con caras recurrentes o bien te acuerdas de historias terribles y lloras, ¿no? Yo he visto morir, por suerte o por desgracia, mucha gente, muchos niños y bueno, pues eso realmente te queda en el corazón, ¿no? De hecho, en mi estudio en Managua tengo todas las paredes llenas de cosas, colgadas de recuerdos, incluso tengo cosas pues tan surrealistas como una cartilla médica de una niña tamatilengue palú que se nos murió y tuvimos que llevarla a enterrar a un poblado en medio de la noche un compañero y yo. Bueno, pues esa niña anónima, esa niña huérfana que nadie quería y que la enterraron o la enterramos en medio de la noche en un hoyo allí tirado en medio de la nada, yo tengo su cartilla sanitaria enmarcada y puesta en la pared porque para mí son esas historias súper importantes en mi vida, ¿no? Que me han ido construyendo como fotógrafo y lo más importante, como persona. Yo te quiero preguntar otra cosa, por ejemplo, porque tú viajas en sitios que al final son bastante peligrosos y hoy, por ejemplo, hablábamos con Ronaldo, él va con su casco, con su chaleco, está muy preparado, pero tú arrancas solo, tú y otra persona y se van en un sitio, de lo que entendí yo. Entonces, ¿cómo tú haces por la seguridad? Porque te pones a riesgo todo el día, todo el momento, porque estás en sitios bastante peligrosos, ¿no? Hombre, la seguridad es la que tú te puedas conseguir, la experiencia es la seguridad, ¿no? No llevo casco, no llevo chaleco, no llevo nada. De hecho, la persona que viene conmigo normalmente, el fixer, que es una figura que yo siempre defiendo mucho, es un personaje local, alguien del sitio que conoce las lenguas locales. Yo puedo hablar en inglés o en francés con él, con el traductor, en función del país en el que estemos, pero yo no me sé las 14 o las 15 lenguas locales que hay en ese sitio. Ni conozco los puntos concretos. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, en la historia que habéis visto de los hijos de la María, de los niños de la María creciente, lo más peligroso de todo era el ir todos los días a buscar fotos en moto, porque íbamos en moto, no teníamos dinero para coche, entonces íbamos en la moto de mi fixer. Conducir en moto en África, el que ha estado por ahí sabe lo que conlleva. Y sí es cierto que, bueno, hay otras muchas veces que te pasan cosas. Haciendo una historia sobre el tráfico de gasolina en Togo, bueno, pues de repente nos llamaron, eso es lo importante de tener un buen fixer, una buena persona de confianza. Le llamaron diciendo que sabían que estábamos allí, que nos venían a secuestrar y esa misma noche tuvimos que coger los bártulos y cruzar la frontera por un paso ciego, no por la frontera porque nos estaban esperando los militares, porque se habían enterado de que había un blanquito contando esa historia que no querían que contaran. O hay otras muchas veces, por ejemplo, también nos intentaron secuestrar haciendo la historia de las minas de oro, pero bueno, al final, con un poco de suerte y demás, otras veces te sacan un machete, algunas veces, por ejemplo, en Centroamérica una vez me dispararon y me pegaron, cuando tienes la mala suerte de que te pegan. Pero yo siempre digo lo mismo, eso es que cuando vas al río con el cántaro tantas veces, pues hay alguna vez que el cántaro se rompe. Lo importante es minimizar los riesgos, por ejemplo, en las minas de oro, cuando entras en el hoyo, hay que tener en cuenta que esos hoyos en los que se ven a los niños, son hoyos que miden un metro de diámetro, un metro y medio, y bajan con las manos así, aguantando por el hoyo, 100 metros. Yo me he metido en el hoyo a hacer fotos, ha sido un miedo terrible, porque estando en el hoyo haciendo fotos, ponen dinamita en el hoyo de al lado y todo aquello se mueve y todo aquello cae, y de hecho muchos de los niños mueren por derrumbes. Intento minimizar los riesgos, pero lógicamente riesgos siempre hay. Ya que quería llevar, ya que te quería preguntar, pero ya tú me contestaste, entraste en la mina, me imagino que esta sensación es claustrofobre, esta cosa que va, que son hoyos muy pequeños, hecho para niños, ¿no? Tiene que ser algo... Es brutal, es brutal. Es brutal. Y para hacer fotos, lógicamente, de hecho, el vídeo que bajan por el hueco, lo tuvo que hacer un niño, que yo le puse la cámara porque yo no cabía en el hueco. O sea, es alucinante. Y lo alucinante es que esos niños bajan 100 metros de profundidad y están 8 o 10 horas metidas en el hoyo trabajando. Con un calor increíble. Con un calor increíble, utilizando drogas para potenciar el poder estar allí porque realmente es inaguantable. Yo lo que he hecho es entrar en hoyos que llegan a unas galerías, es como una especie de queso grullero. Hay una entrada inicial que llega a una galería un poco más abierta y de esa galería parten diferentes caminos. Bueno, en esa galería que es un poco más amplia, y de hecho alguna foto se ha visto, ahí es donde puedes hacer fotos porque el hoyo realmente para hacer fotos es imposible. Tienes la pared justo enfrente de la cara, no puedes ni levantar la cámara. Claro, increíble. Ya está. Hay otra pregunta. Yo no sé el tiempo. ¿Cómo vamos? No sé si me he pasado. Vamos bien, vamos bien, porque estaba hablando con Mauricio y me ha dicho que por favor le daba 10 minutos. Vale, vosotros seguimos hablando hasta que queráis. Yo lo sé. No hay problema, aquí me hablaba. Pero la verdad es que es increíble, increíble el trabajo. Si hay alguna otra pregunta, vamos aprovechando. Sí, tengo una que dice, ¿cuánto tiempo te ocupas en la preparación de tus proyectos, en la planificación de los viajes para ir a las zonas de tus documentales? Si tienes algún tiempo promedio. O depende, varía. Pues es curioso y voy a decir algo que la gente no se va a creer. Lo mismo que dije antes, que las fotos están sin manipular digitalmente. Muchas de las existen. Por ejemplo, la historia de los niños de la playa y la historia de los niños del fútbol y la historia de los niños de las escuelas que habéis visto, eso se programó sobre la marcha. Yo iba a hacer una historia, no pude hacer esa historia y sobre la marcha dije, tengo que reacomodarme y funcionar. Por ejemplo, si hay otras historias como la de las minas de oro, que esa me ha llevado mucho tiempo, porque la burocracia, burocracia africana que llamo yo, para conseguir los permisos para poder entrar, hay que tener en cuenta que en esa zona en la que yo fui a hacer fotos, nunca había entrado un blanco. Estaba prohibido que entraran los blancos. Porque no quieren que entre los blancos, porque si han tenido malas experiencias o han oído que en otros sitios que llegaron los blancos a ver qué hacían con el oro, luego acabaron robándose el oro, construyendo una fábrica y quitándoles el trabajo. Digamos que yo no, y esto lo aprendí a las duras cuando empecé en esto de la fotografía, de la fotografía documental del fotoperiodismo, antes era más fotoperiodista. Y me di cuenta de que por mucho que planifiques y por mucho que veas y por mucho que pienses y por mucho que intentes documentarte sobre una realidad, cuando llegas al terreno, la realidad te sobrepasa y es imposible pensar, o sea, puedes tener mínimamente los contactos, que es lo que yo hago, tener una persona de contacto que conoce la zona, que tiene un medio de transporte y que habla la lengua para yo poderme mover e ir preguntando. Pero realmente la preparación que yo tengo, por lo menos en mi caso, si conozco compañeros que sus preparaciones son mucho más largas, las mías son muy inmediatas. Perdona, que silencio el micrófono. Te preguntan también si los talleres que impartes los también impartes en Centroamérica. Sí. Durante mucho tiempo estuve dando clases en diferentes universidades, en Nicaragua, que es donde yo vivo, y luego hemos hecho talleres, es más, hace unos años, lo que pasa que luego tuve la mala suerte de que llegó la crisis y el despelote mundial y se cayó. Teníamos un proyecto, un compañero fotógrafo y yo, mi socio, un proyecto de que hacíamos talleres fotográficos en África, en estas zonas en las que yo trabajo, y enseñando estas realidades. Y luego, bueno, pues he dado talleres por todas partes. Últimamente doy menos, porque por suerte ya no necesito tanta financiación, porque esa financiación la consigo por otros medios, como os decía, con temas de concursos, de becas y ese tipo de historias. Pero sí, sí doy talleres en Centroamérica. De hecho, cuando me llaman, es como vosotros, me llamasteis, no nos conocíamos de nada, me dijisteis, oye, ¿te apuntas? Y no os dejé acabar la frase, o sea, me apunté sobre la marcha. Pues para los talleres igual. Me llaman, oye, vente para no sé dónde. Pues ahí me voy. Sí, y precisamente ahora que tocas ese tema que quería comentar, se me pasó a comentarlo ahorita en la tarde, en la tarde, no, en la mañana, cuando estuvimos hablando con Ronaldo, que decía que si las personas tienen alguna pregunta, porque muchas preguntas, no ha sido el caso ahora, pero hacen algunas preguntas técnicas, y yo le decía, yo se la paso de manera privada a Ronaldo. Ronaldo, sí, igual me pueden escribir por Instagram, que yo contesto. Y la verdad que sí, en ese momento me llegó a la mente, y olvidé comentarle, que realmente la forma de nosotros contactarlos a todos ustedes, han sido por esas mismas vías, y que seguro, si los contactan, intentan contactarlos también para esos fines, le van a responder, porque nosotros no los conocíamos a ellos antes. Nosotros conocimos de su trabajo, investigando, buscando en las redes, y para contactarlos, la verdad, la sorpresa de nosotros ha sido esa, que nos han dicho como que nos conociéramos de toda la vida, o que un colega que teníamos años conociendo y trabajando juntos, y sí, vamos, ya, no hay problema. Y de hecho, es una cosa curiosa, ayer lo hablaba con alguien, y Oriol lo dijo antes, a mí me contactan prácticamente todos los días, de formas muy extrañas, por Facebook, por Instagram, por correo, gente que no conozco de nada, que me pregunta de las cosas más insospechadas de la historia, y que yo les contesto, y me responden sorprendidos, porque me dicen, yo pensé que no me ibas a contestar, y digo, bueno, ¿por qué no te voy a contestar? Si has perdido cinco minutos de tu tiempo en buscar cuál es mi correo, y me has hecho una pregunta porque tienes una duda, yo gustoso te la respondo, o sea, no hay que... Yo creo que hay que ser así. Bueno, hay otra pregunta que dice, creo que hablaste un poquito de esto anteriormente, pero bueno, para que la fotografía sea totalmente documental, ¿es necesario hacer videos o solo con la imagen basta? No, solo con la imagen basta. Lo que sí es cierto es que en los últimos años el mundo fotográfico ha mutado, ya los que empezamos hace 20 o 30 años en esto de la fotografía, de lo que empezamos ahora es completamente diferente, y sí es cierto que ahora lo que se busca son, digamos, nuevos lenguajes, por ejemplo, incluso las publicaciones New York Times o National Geographic, cualquiera, si os fijáis, ya las publicaciones ya no son solamente imágenes, ya también se mete vídeo, se meten narraciones, digamos que hay otros contenidos que están abordando, bueno, que se están involucrando dentro de estos proyectos, pero lógicamente yo lo que hago son fotos. A mí me cuesta mucho hacer vídeo, porque además es curioso, cuando hago fotos veo vídeo, y cuando veo vídeo, o cuando hago vídeo veo fotos, y es un despelote. Entonces, al final, lo que hago es, estoy haciendo fotos, grabo algunos recursos para tener, para las introducciones, o para alguna cosita un poco así, y ya. Así que perfectamente las producciones pueden ser únicamente fotográficas. De hecho, es lo que a mí más me gusta. Bien. A ver, Cristiano, ¿tienes alguna otra pregunta? Y a mí me dan con Antonio y yo hablo. Si estuviera ahí en Dominicana con una cervecita, ahí no nos para nadie. Yo estoy hablando y preguntando y todo, porque, bueno, yo soy fotógrafo, pero mi fotografía es totalmente distinta, mi fotografía es toda preparada, montada, hay reuniones, sobre reuniones y todo. Pero también yo estoy notando, por ejemplo, tú eres un fotógrafo documental, ¿no? Te defines así, ¿correcto? Sí, sí. Sí, pero bueno, he hecho mucha arquitectura, mucha foto aérea, mucha foto submarina, mucha foto de comida, porque había que comer. O sea, realmente somos hombres de orquesta. Incluso, es curioso, tuve un programa de televisión en Nicaragua con un amigo médico, en el que yo me encargaba, yo era el director técnico de todo el montaje audiovisual. Entonces, al final te tienes que reinventar y tienes que aprender. Como soy muy curioso también, intento aprender todo, por ejemplo, para que os hagáis una idea. En el proyecto que tengo yo ahora del Paraíso de los Corazones Olvidados, que es lo que es la exposición, yo además de hacer las fotos, los textos y editar todo eso, yo he hecho las 18 páginas web temáticas de cada una de las historias, yo me las he diseñado yo. Y he hecho los 18 vídeos, porque al final no tengo dinero para pagar para nadie que me lo haga y he tenido que ir aprendiendo poco a poco a hacer más cosas, ¿no? Porque eso sí es cierto. Y esto viene a colación con la pregunta de Jaisa de hace unos minutos. El mundo ha cambiado y antes, por ejemplo, cuando mandábamos a un, o cuando una cadena televisiva mandaba a un equipo de televisión a cubrir un conflicto, iban cinco personas. Iba la cámara, iba el de sonido, iba el periodista, iba el productor. Hoy en día vas solo y tienes que hacer las cinco labores tú solo con un trípode, con el teléfono, como tú puedas, porque realmente ya no hay dinero para pagar esas cosas, ¿no? Entonces, nos hemos tenido que volver un poco hombres orquesta y, bueno, por una parte está muy bien porque aprendes nuevas cosas, pero por otra parte, bueno, pues como decías tú, A ti lo que, o como decía Oriol, lo que más tiempo le lleva a él es preparar facturas y hablar con la gente para que le contraten más que hacer fotos y eso es un problema. Bien. Te preguntan si piensas dejar en algún momento la fotografía documental. No es que yo la quiera dejar, es que me dejará a mí. O sea, al final te van cayendo los años y, lógicamente, lo que antes era dormir en el coche y no pasaba nada y estar un mes sin ducharte y no pasa nada y el dormir en el suelo en cualquier sitio rodeado de lo que sea no pasaba nada. Ahora, no es que no pasa nada, pero te levantas que te duele la espalda, que ya no te puedes casi ni levantar, que cuando te agachas, cuando te saltas de un no sé dónde, de un no sé qué, pues ya te cuesta. Lógicamente, intentaré aguantar todo lo que pueda, pero lógicamente el cuerpo llega un momento que te va diciendo eso. Yo siempre digo lo mismo, es como ser un futbolista, ¿no? Tú puedes querer ser futbolista toda tu vida, pero al final acabas jugando con los veteranos. Bueno, pues tendré que empezar a hacer otro tipo de fotos. Espero, que dentro de mucho tiempo, pero al final la foto documental es parte de mi vida. Yo me considero más fotógrafo documental que fotoperiodista, porque lo que hago no es inmediato, no cuento historias inmediatas, no estoy en la actualidad, hago cosas mucho más pausadas, pero sí es cierto que tarde o temprano, bueno, pues acabaré haciendo paisajes y con la cachava, si llego, con la cachavita y con el trípode, porque no podré con la cámara. no podré con la cámara. Y con el trípode,